A B B E F G H I J K T I P A A EY! Pero que no grites que estoy durmiendo T I P A A Estoy echandome la siesta Quiero jugar a un juego Ehh? Quiero jugar a un juego Quiero jugar a un juego A que juego quieres jugar que tienes una cara muy rara Pues a cualquiera me aburro mucho Copetas Pero que yo que estaba aquí a gustito durmiendo Venga va Vamos a jugar Oye y sabes donde esta nuestro amigo mojoncete? Ehh? No? Mojoncete? Mojoncete? Suena por aqui Ehh? Si? Esa es la basura mojoncete Mojoncete sal de ahi Nooo que hace esta mojoncete? Mojoncete! Que? 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 Que me estoy comiendo toda la caca Que haces? Que haces ahi metido? Pero porque esta muy buena la caca Que ya veras como nos ve a papá nos va a regañar sabes? Deberiamos ir a ducharnos porque hueles muy mal mojoncete Pero yo siempre huelo mal Ay yo no quiero ducharme no No quiero jugar a un juego Si que hay viernes Es viernes y hay que ducharse antes de jugar Pero tu que nenes eres papá Tu no eres papá No quiero mojoncete vamos a comer Toma Toma No me tienes eso asqueroso Ahora yo tambien me tengo que duchar Que asco Toma Vale yo tambien quiero jugar a eso A ver Ah no me lo he comio Que has dicho? Me lo he comio que asco De quien era esto? Que me lo he comio? Era mio Papá sálvamee Eh hijo Papá Donde estas? Donde estas? Voy voy Ayúdalo Donde estas viendo la tele? Ah pero si tu no eres papá Tu eres el abuelo Que os pasa? Que pasa abuelo trolino? Has tuido el abuelo? Sii Pensaba que era el padre Jajajaja Bueno abuelo pues Pues curanos Curanos En la familia hubo cosas muy raras Y con que os curo? No tengo nada No a mi no me cures Yo quiero hacer el REC Dame pastillas Dame pastillas Voy voy a por pastillas Que tengo el 5% de Aaaaaaaah Papá Abuelo Me he caido por las escaleras Nos hemos vuelto Espera que tengo problemas A ver si no puedes resucitar abuelo Voy 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 te resucito Resucito Uy me las he comio yo sin querer las pastillas Pero por que no las cobes tu? Por que no las cobes tu abuelo? Abuelo? Que haces mi que crack? Me ha comido Se ha contagiado Me he comido al bebe Ha sido todo culpa de mojonsete Me llevo a timba Mojonsete ayúdame Ayúdame Te estoy llevando Te estoy llevando Te estoy llevando Pero quitame de ahi Dejame Mandragoras asqueroso Te dejo Te dejo Ay Mojonsete Mojonsete que te caigas el abuelo Te me ha reventao Que me ha pasado Que me ha pasado Hola No podemos hacer guerra de cacotas Pero por que yo estoy acostumbrado Que te pasa Miguel cracko Mira, 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 mira lo que encontré Cuidado que eres muy pequeño para eso Cuidado con el bate de béisbol Pero quiero jugar Ay, he roto la mesa Pero no la rotas Pero no la rotas Perdón Me cago en Eh, eh, eh ¡Nos quiere maltratar! ¡Nos quiere maltratar! ¡Maltrato! ¡Maltrato infantil! ¡Era broma, hombre! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡El baño, el baño! ¡El baño no está ahí! ¡Que sí! ¡Que quiero hacer caquita! ¡Que no está ahí el baño! ¡Qué hombre! ¡Si está el baño aquí! ¿Cómo que no está? ¡Si está! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡He abierto la tapadera! ¡Súbeme la tapadera que quiero hacer caca! ¡Quédate caca! ¡Sí! ¡Venga, te subo! ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡A ver! ¡Pero suéltame encima! ¡Ahí, ahí! ¡Suéltame! ¡Te suelto, te suelto! ¡Suéltame, por favor! ¿Y si tiramos al mojonzete? ¡No! ¡No! ¡Que ha pillado con sete también! ¡No me tires! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Me has pegado! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy del baño! El ser humano es extraordinario. Perdón, es que le he dado un golpecito cariñoso con el desarracador. ¡Hala, ya estáis en el baño, ah, caca! ¡Vale, vea, que hago, caca! ¡Uy! ¡Creo que me ha salido! ¡Otro mojonzete! ¿Me la puedo comer? ¡No! ¡No te comas esto! ¡Pura mierda! ¡Vamos a bañarnos! ¡Tira de la cadena, papá! ¡No, bañarnos! ¡Solo mojonzete! ¡Tira de la cadena, venga! ¡Tira de la cadena, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Podríamos ir a jugar a un juego! ¡No me quiero duchar! ¡Así! ¡Dónde te juegas a un juego! ¡Que dónde vais! ¡Que por ahí no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Eeeeh! Pues yo también voy. ¿Tú no puedes? ¿Cómo que tú no cabes? ¡Sí, Quepo! ¡Esto es una cocina! ¡Cállate, que si le dices dónde estamos! ¡Eso, eso no se lo digo! ¡Es verdad! ¡El escondite del abuelo! ¡No nos queremos duchar! ¡Es viernes! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí nos puedes esconder al mismo tiempo que nos bañamos! El mundo... a veces da señales de haberse vuelto loco. ¿Qué diversachi? ¿Aquí, aquí? ¡Sí! ¡Diversachi! ¿Aquí, Quepo? ¡Sí, si cabes! ¡Entra! ¡Mojonzete! Si tú no te puedes bañar... ¡Que sí! Tú siempre vas a ver mal. ¡Uy, qué bien te huele el cuello, Mojonzete! ¿A que está muy... ¿A que está muy dedico? ¡Ámalo fuera! ¡Ah, pero por qué abres! ¡Que nos pilla el abuelo! ¡Pero que el abuelo no nos viene a buscar! ¡Timba, timba! ¡Que se bañe Mojonzete! ¡Vale, que se bañen! ¡Que se bañen! ¿Dónde está ahí? ¡Dale al botón, dale al botón! ¿Te doy al botón? ¡Ah, vale! ¡Ahí está! ¡Al verde! ¡Ahí! 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 ¡No, acá me de aquí! 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 ¡No, acá me lo he liado! ¡No, acá me lo he liado, Mojonzete! ¡No! ¡Ahí ya! ¿Lo he ido hasta aquí? ¡Eh! ¿Ya ha ido bien? No, sigue saliendo, Mojón. ¡Métete en el horno! ¡Que te tengo que secar! ¡Ahí! 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 ¡Esta vez le quiero a guardión! ¡Le quiero a guardión! ¡Cómo lo pongo, cómo lo pongo? ¡Eh! ¡Polo a tupe! Ah, a tope. A tope. Eh, me he cerrado el horno. Me he cerrado el horno. ¡Se está secando, mojonsete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Chau, chau, chau! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Se ha caído de aquí! ¡Aaah! ¿Qué haces, pobre piso? Son anormales o han enloquecido. ¡Aaah! ¡Está quemando la cacha, mojonsete! ¡No, mojonsete! ¡Está quemando la cacha! ¡No! ¡No! ¡Que me quemo yo también! ¡No, que me quemo yo también! Bébete el agua, bébete el agua Yo te rescato, yo te rescato Vengo del hospital Ya Que resucitamos con Zete Bien, bien, con Zete Quiero comer, ¿dónde puedo comer? Déjame en paz, papá, déjame en paz Muchas gracias, abuelo Suéltate, pesado, suéltate Déjame en paz Mira como bailo, con Zete Toma, abuelo Mira como bailo, con Zete Baila, baila Vamos, abierto Oye, tenia un poco de hambre, toma Comete la pera Que no, que no me la tienes Abuelo Comete la pera Cuidame bien A ver, dámela, la como Mira, pero si le puedo comer esta silla No te comas la silla No te comas la silla, tonto Que se ha puesto verde Pero que haces Pero que haces, tonto Dale las pastillas, dale las pastillas rojas Le doy las pastillas, le doy las pastillas Pobre el cabezón Me ha curao Me ha curao Que ya nos hemos comio Que ahora olemos mal Oleis mal Si Os voy a bañar, venga Os voy a bañar No, huye, huye, mojonsete Corre No, 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 no Toma, toma Que vengais al baño No, no, no Que no te tires pedo A que cojo el bate de beibol Pero que mojonsete Que estamos en el baño Que tenemos que huir Ya nos hemos bañado Espera, veras Vais a flipar Bueno, pasadla debajo Hola, sé caminar Sé caminar, mira Ah, que estáis aquí A ver... No, 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 no Pero quítame los pañales A bañar Pero que estás haciendo Abuelo A bañar Abuelo, que tú no sabes Que me bañe en la mamá mejor No, 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 no Que tú no sabes Que no sabes bañarme Ay, mira Pero si hay comida aquí en el baño No, la verdad que muy difícil Pero enciende el agua por lo menos Que está el agua Me baño en la vacía A bañar Pero el otro agua Yo ya estoy limpio Yo quiero subir A bañar Quiero subir Ya estoy limpio Yo también Yo estoy en un barco Toma, sube Tengo un barco pirata Tengo un barco pirata Hola, yo quiero Fuera de mi barco Es mi barco Me voy a duchar A ver qué pasa Soy el capitán Yo soy el capitán A ver, que estoy con el jabón Que ojos tengo Pero que me ha pasado Chicos, chicos Que? Me estoy encontrando mal Ah, claro A mojoncitos no le sienta bien Que mojoncete no se puede bañar Es como los otakus Te di con el jabón Es como los otakus Ayuda Me muedo Se ha muerto otra vez creo eh Mojoncete Pero que te pasa? Me muedo Pero va Papá Uy, me bebió el chapu Abuelo, ponlo casi a esto Que esta muy fría Esta muy fría Que esta fría Que no la has regulao Abuelo Que no la has regulao Que no la has regulao Que no la has regulao De ojo Corre sal Sal, sal, sal Mojoncete ha desaparecido un poquito Mojoncete es que era como los otakus No pueden bañarse Me voy a jugar al patio Pues se esta inundando un poquito mas la cocina no? Si Donde estas? Que esta pasando? Abre la puerta para que salga el agua Se esta inundando todo Que no que es una piscina Hay un tsunami Es una piscina Mira Ponte en este coche Hay un tsunami Donde? Ahí? Aquí en el coche Y asi floto? Claro Vale A ver si me pillas A ver si me pillas Abuelo Ven Que te pillo Aprovecha y llévete lejos del abuelo Que nos cuida muy mal Eso, eso me voy Mira, mira, mira como estoy en forma Te lo voy a decir a papá Que has matado a mojoncete Y a mi tambien Si ha sido el solo Abuelo eres un inutil Pero a mi me da de mas Oye, pero no corras tanto A mi que cras tan bien Pero me importa mas mojoncete Que podes decirlo Pero Podes si tomas mojoncete Eh! Que me caigo en el agua Abuelo ayúdame Donde? Ayúdame que estoy en la piscina Nooooo Abuelo Estoy llegando, estoy llegando Por favor No la socorristas Vaya que mareo Pero sal del coche tonto Que me mareo Ah! Que no se nadar Que no se nadar Pero si te he cogido Donde estas? Abuelo! Que me hago abuelo! Donde estas? Abuelo de cocotilla En la escalera abuelo En la escalera Mira por favor Ya me rescato yo solo Venga te rescato yo a ti Espérate abuelo Que no que te he rescatado Ah! Déjame! Rescatao ves? Libera a Chispi Liberalo! Le libero, le libero Liberalo, liberalo Chispi Donde estoy ido Está por ahí mira Está aquí, está aquí, está aquí Está dando vueltas Está aquí debajo de la mesa Mira que contento está Está saltando de alegría y felicidad Claro Está contento porque toda la casa es una pecera ahora Esto nos deliquea Has tenido muy buena idea abuelo No! Cuidado! Gracias Y así siempre estamos bañaditos Vea así si ocurre un incendio como antes No se quema la casa ves? Ah! Vale, vale A ver Que tanto pensado A ver si es verdad Vamos a encender el horno A ver si es verdad que no se quema la casa Venga Nunca Mmm! Agua al horno Que buena idea abuelo Que bien cocidas abuelo Una Voy a poner una botella de vino al horno Aceite Para quemar la casa Ahí la tengo Que se queme Y el vino me lo bebo Trae! No! Ehh! Que me querían haber una botella de vino Sueltame! Entra ahí al horno Sueltame! Entra lentito Entra al horno No! Entra! Asqueroso! El abuelo No quiere meter al horno Yo quiero vino Entra! Entra al horno! Yo quiero vino! Uy! Se me ha metido aquí en la corriente No! No! Me quema! Me quema! No! Te ha cerrado! El abuelo está encerrado! El abuelo está encerrado! Uy! Perdona! Me estoy bebiendo tu vino! Me estoy bebiendo tu vino asqueroso! No! Mi vino no! No te lo beba! No! Me va a salir! No! Te has convertido en carboncete! No! Yo también soy carboncete! Whoa! Woooo... Yebezzi! Y escucharte hablar! Si tú quieres divertirte ponte al timba o wkum! Yebezzi! Y escucharte cantar chiribiki baila- ... me ... no te vayaa para... Yebezzi! Y escucharte hablar! Si tú quieres divertirte ponte al timba o wkum! Yebezzi! Shua** Y sentarte cantar chiribiki baila- ... Mem 0те vayaa para...